para aquellos aspirantes a beneficiarios que todavía no lo han hecho. Sí, todas aquellas personas que han iniciado su trámite de inscripción, en algún momento se le ha respondido en esa solicitud de que necesitaba presentar documentación o actualizar o presentar su CBU. Entonces hasta hoy el plazo de presentación de esa documentación también se está acercando y puede hacerlo personas que han intentado realizar su inscripción en una computadora en su domicilio o por un teléfono celular en nuestra aplicación y no ha podido hacerlo porque no ha podido generar su clave de seguridad social porque hacía falta presentar documentación también. Entonces, o la bloqueó en el intento de inscripción. Entonces hoy se está ayudando también a poder generar esa clave de seguridad social y también ayudarlo en el desbloqueo para generar una nueva clave y poder acceder a este, inscribir para ver si puede acceder a este beneficio. Y también se ha decidido, independientemente del operativo que se hizo el día sábado con mucha afluencia de público, que era el último día. ¿Qué estimativo tienen en el... Mira, en nuestra regional, Jujuy y Sal de Tucumán, se han registrado más de 7.000 personas el día sábado. La verdad que el esfuerzo que hizo el personal, al cual quiero agradecerle públicamente, tanto de los jefes como los operadores de nuestro organismo, ha sido muy importante. Han trabajado hasta que se ha atendido a la última persona en la gran mayoría de los lugares. Y lo que no se podía atender, se lo pospuso para ayer y para el día de hoy, para que todos puedan inscribirse. Así que también aquellas personas que no han podido iniciar su trámite de inscripción o estaban dudando, lo pueden hacer hasta el día de hoy también, con una computadora o por medio de las aplicaciones en nuestro teléfono. Eso le estamos pidiendo que a estos, a este público, por decirlo así, se acerque y los otros que ya han hecho la inscripción, que ya está cerrado, espere a partir de mañana, puede ingresar a nuestras páginas también y a nuestras aplicaciones para consultar si su solicitud ha sido aprobada. Si ha sido aprobada, se le va a indicar fecha y lugar de cobro y en el caso que no ha sido aprobado, se le va a informar el motivo del rechazo. En cuanto a las estimaciones, ¿cuánta gente cree que estaba en condiciones o está en condiciones de recibir el beneficio aquí en Tucumán? Bueno, vos sabés que este beneficio está dividido como en dos bloques. Por un lado, aquellos beneficiarios de jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas y las PUAN, que son las pensiones universales, ellos ya esta semana van a empezar a percibir el bono, pero de 12.000 pesos porque se complementa a los 6.000 anteriores. Y con eso llega a los 18.000 pesos y eso era un trámite automático. No tenían que inscribirse nada porque ya están en el sistema. Por eso les decíamos a todos que no necesitan intermediarios ni gestores en este trámite. Y ellos son un universo bastante importante de la provincia que sumado a lo que son de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo y las coberturas de desempleo que son los beneficiarios que tienen la relación con el organismo. Estamos estimando un número cercano a 340.000, 350.000 personas. Sin contemplar aún aquellos otros tucumanos y tucumanas que están en otro tipo de actividad y que les permite acceder a este beneficio. Pero bueno, un número exacto no te lo podríamos llegar a estimar porque estamos todavía esperando el proceso de cierre. ¿De ese universo, a grosso modo, el mayor número de personas serían jubilados o monotributistas? ¿Cómo sería la proporción aproximada? Claro, los destilatarios del beneficio este son, como te decía, los jubilados, pensionados, los que cobran la pensión no contributiva, las PUAN, la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo, también las prestaciones de desempleo, los beneficiarios, los programas Potenciar, como también aquellos que estaban, los monotributistas, categoría A y B, y aquellas personas también que podrían estar inscritos en un programa alimentario, ya sea provincial o municipal, digamos, es bastante amplio. Es decir que el mayor universo está vinculado con gente que ya percibe algún tipo de beneficio del ANSES. Sí, porque como dice el título de esta definición del Gobierno Nacional, que reitero, es una definición muy importante, un esfuerzo muy importante y que tiene que ver con el refuerzo de ingreso, con el objeto de, digamos, ayudar al poder adquisitivo de nuestro ciudadano. En general, hasta el momento, ¿cuáles han sido los motivos más frecuentes de rechazo del beneficio? Mirá, si puntualmente se estima, porque llegaban algunas personas con el tema de actualización de datos, digamos, fue por un lado, porque nosotros tenemos lo que es la base de datos nuestra, donde se deben hacer las vinculaciones necesarias con actas de nacimiento, documentos, actualización de domicilio y todo tipo de información personal. Después se hacía esa evaluación socioeconómica, digamos, el tema de bienes personales, ingresos personales. Entonces, todo ese proceso de vinculación con otros organismos ha ido definiendo prácticamente el universo que se iba a aceptar, las personas que se iban a aceptar del total de personas que han solicitado. Había casos hasta de extranjeros que por ahí han salido del país, que tienen residencia en nuestra provincia o en nuestro país, y que en el último ingreso no ha sido formal la registración, por ejemplo. Entonces, todavía era como que no estaba en nuestro país. Claro, en el cruce con migraciones me imagino que ahí dio quizás que estaba fuera del país. Exactamente. Entonces, lo que tiene que hacer es acercarse a migraciones y regularizar esa situación y volver a informar, que en muchos casos va a ser automática, el nivel de ingreso también de monotributistas también. Entonces, esos son como los 3, 4 casos.